Hola, me llamo Bárbara Posada, soy la responsable de Producto de Carnovo, donde llevo trabajando desde marzo de 2019. Mi trabajo en Carnovo como Product Owner consiste en ser el vínculo entre el equipo técnico y el resto de stakeholders de la empresa, sea la gente de marketing, la gente que habla en el día a día con los concesionarios, el propio CEO, o incluso hablar con los clientes y los concesionarios que utiliza nuestra plataforma para poder mejorar la experiencia de usuario con nuestro producto. Otra parte de mi trabajo que es importante es asegurarnos que cumplimos la metodología Scrum, que consiste en cada sprint, que es el slot de tiempo en el que trabajamos, aportamos el máximo valor añadido al producto. También trabajo mucho con el equipo técnico que trabajan en la tecnología de PHP y en Angular y les doy mucho soporte funcional para asegurarme en el día a día que lo que están implementando realmente es lo que necesita el producto y lo que necesitan nuestros usuarios. El motivo principal por el que me vine a Carnovo es que yo venía de una empresa consultora en la que tú trabajas para el cliente, es decir, tu trabajo está supeditado a lo que el cliente pida y a lo que al final pague. Una empresa de producto como Carnovo lo que te ofrece es estar mucho más cerca del usuario, mucho más cerca de la toma de decisiones y decidirse por una cosa y luego ver el impacto que tiene casi al momento con las herramientas que tenemos actualmente para medirlo, eso es una pasada. Y eso fue una de las principales razones que me hicieron cambiar, quería una empresa de producto en la que se viera esto de primera mano. Otro de los motivos fue que pude conocer al equipo técnico durante la entrevista y noté muy buen rollo, mucha confianza y eso me hizo también dar el paso hacia el cambio.